¡Hola a todos! En este vídeo quiero compartir con vosotros 5 trucos o tips sobre el programa de Silhouette Studio. Este no es el primer vídeo en el que os comparto una serie de trucos, así que os recomiendo que le echéis un vistazo a la lista de vídeos que encontraréis en la caja de descripción de este vídeo, donde están recopilados todos esos vídeos de trucos que os van a ser de muchísima utilidad. Así que vamos allá con los 5 trucos sobre Silhouette Studio. 1. El primer truco es en referencia a la herramienta de selección y os voy a contar varias formas en las que podemos volver a esta herramienta de forma rápida. Seguro que os ha pasado que estáis utilizando alguna herramienta de dibujo y lógicamente al terminar de dibujarla queréis volver a la herramienta de selección para poder seleccionar alguno de estos objetos. Bueno, pues lo habitual es volver a la barra de la izquierda y pulsar la tecla de selección. Una forma más rápida que tenemos de hacer esto es que una vez que hemos terminado de utilizar esa herramienta podemos pulsar la tecla V de nuestro teclado, la que corresponde a la letra V y entonces veremos que automáticamente nos pasa a la herramienta de selección. Con lo cual de esta manera iremos mucho más rápido y no tenemos que volver a pasar por la barra de herramientas que encontramos en el lado izquierdo del programa de Silhouette Studio. Pero además tenemos otra opción adicional que vamos a encontrar en las preferencias del programa. Así que vamos a la barra de la derecha y en la zona inferior encontramos el acceso a esta ventana de preferencias del programa. Y aquí tenemos una opción que dice herramientas y todo este primer bloque se refiere a la herramienta de selección. Y lo que nos está diciendo es que después de utilizar una herramienta, ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, después de crear una forma podemos elegir seguir dibujando formas o que nos vaya directamente a la herramienta de seleccionar. Os voy a enseñar rápidamente cómo se aplica esto. Si yo dejo seguir dibujando formas y le doy a aplicar, en este caso me vengo a dibujar un cuadrado y vemos que sigo en la opción de dibujar cuadrados. Pero si lo que queremos es que salte a la herramienta de selección, simplemente tenemos que venir aquí y darle a escoger seleccionar. Si os fijáis yo tengo prácticamente escoger seleccionar en todas las opciones, excepto en la goma de borrar y en la cuchilla de corte. ¿Por qué? Porque en este caso son dos herramientas en las que puedo querer seguir utilizándolas, pero normalmente cuando dibujo una forma, dibujo a mano alzada, hago zoom o utilizo el cuenta gotas, lo siguiente que quiero hacer es saltar a la opción de seleccionar. Así que en esta opción de preferencias podéis customizar cómo utilizáis vuestro programa y que después de utilizar una de estas herramientas salte directamente a la opción de seleccionar para no tener que venirnos a la barra y pulsarlo manualmente. Dos, este segundo truco es para explicaros lo que yo denomino selección a la inversa y que es algo que hago mucho en mis vídeos y por lo que me soléis preguntar. Ya tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde os explico distintas formas que tenéis de seleccionar objetos en el programa de Silhouette Studio, pero sin duda las más habituales son utilizar el clic de ratón combinado con la tecla de Shift para poder ir seleccionando los objetos que nosotros queramos. Otra opción es utilizar una caja de arrastre. Bueno, pues esto de la selección inversa lo que consiste es en seleccionar un objeto o descartar un objeto de la selección. Si yo por ejemplo quiero seleccionar este objeto y borrar el resto, lo que puedo hacer es seleccionar todo con una caja de arrastre, pulsar la tecla de Shift y quitar solo la selección de aquello con lo que me quiero quedar y ya pulsaría por ejemplo el botón de suprimir. Voy a hacer un ejemplo con el trazado de una imagen porque es una de las ocasiones en las que yo suelo utilizar más esta opción porque se nos generan demasiadas líneas. Voy a irme a la ventana de trazado y voy a hacer un supuesto trazado de esta imagen que estáis viendo en pantalla en la que yo solo me quiero quedar con el contorno exterior de lo que sería el unicornio. Podría hacer trazar contorno externo pero os lo voy a enseñar de otra manera. Lo primero que voy a hacer es bajar un poco el umbral simplemente para que me salgan más líneas y que haya más elementos y veáis la utilidad de la selección a la inversa y le voy a dar a trazar. Bueno pues si separo veis que tengo todos estos elementos y si yo quiero borrar algunas partes lo primero que tenemos que hacer es soltar trazado compuesto. Así que botón derecho, soltar trazado compuesto y ya tenemos todas las piezas que conforman este trazado que hemos realizado. Bueno pues además si os fijáis una vez que soltamos trazado compuesto nos salen todos los elementos seleccionados. Así que en este caso si yo solo me quiero quedar con el contorno de la cabeza del unicornio lo que puedo hacer es aprovechar que tengo todo seleccionado y hacer una selección inversa. Pulso la tecla de shift, hago clic en el contorno con el que me quiero quedar y con la tecla de suprimir borraría el resto de elementos y ya tendría simplemente la línea que yo quiero. Así que esta es la explicación de lo que sería una selección a la inversa. Tres, para este tercer truco quiero compartir con vosotros un atajo de teclado que sabéis que me gusta mucho y además ya tengo varios vídeos en mi canal de YouTube donde hablo de atajos de teclado del programa de Silhouette Studio que nos ayudan a trabajar mucho más rápido y en este caso os quiero enseñar un atajo de teclado que nos simplifica las cosas a la hora de dibujar cuadrados o círculos perfectos. Si yo quiero dibujar un cuadrado me tendría que ir a la barra de la izquierda, seleccionar la herramienta de dibujar rectángulo y empezar a dibujar y tendría que estar pendiente de las medidas para que ese cuadrado fuese perfecto o lo que tendría que hacer es hacerlo a ojo y luego darle en las medidas de escalar la medida exacta. Pero una forma que tenemos de hacer esto de forma rápida es con el atajo de teclado de shift. Si os fijáis si yo empiezo a dibujar un rectángulo en el momento en el que pulso la tecla de shift que es la tecla con la que escribimos la primera mayúscula de una frase vemos que al pulsar la tecla de shift cambia la forma y nos mantiene la proporción de alto y ancho con lo cual como digo va a ser muy útil para dibujar formas perfectas como cuadrados y círculos. Voy a hacerlo ahora con la herramienta de la elipse, empezamos a dibujar una elipse y en el momento en el que yo pulso la tecla de shift vamos a ver que se mantienen esas proporciones de alto y ancho y vamos a poder dibujar este tipo de figuras de forma muchísimo más rápida. Cuatro, en este cuarto truco seguimos con los atajos de teclado porque en este caso quiero compartir con vosotros el atajo que yo utilizo para duplicar formas y por la que me preguntáis muchísimo. En el programa de Silhouette Studio tenemos muchísimas formas de duplicar una forma por ejemplo seleccionarla, botón derecho, darle a duplicar o utilizar el atajo de teclado de control C, control V o también podemos irnos a la ventana de opciones de replicar y utilizar todas estas opciones que tenemos aquí para crear copias. En este caso os quiero enseñar la que yo utilizo y que me parece rapidísima que es simplemente utilizando la tecla de alt de nuestro teclado. Me voy a la tecla de alt, vemos que cambia el cursor a esa especie de más, hago clic en la figura que quiero duplicar y simplemente arrastro y fijaros que rápido se duplican las formas utilizando este método con la tecla de alt. Otra forma que tengo de duplicar en el caso de que quiera hacer muchas copias adyacentes unas a las otras es utilizar la tecla de control o command si tenéis Mac. En este caso pulsamos control y le damos a la flecha de dirección del teclado en la que queremos hacer la copia por ejemplo control derecha, control derecha, control hacia abajo, control hacia abajo y es una forma de hacer copias consecutivas de forma muy rápida. 5. En el primer truco os comentaba que en el programa de Silhouette Studio tenemos una ventana de preferencias donde podemos modificar un montón de cosas que nos pueden ayudar a la hora de trabajar con el programa de Silhouette Studio pero lo que mucha gente no sabe es que tenemos otra ventana de preferencias dentro del programa de Silhouette Studio esa ventana de preferencias la vamos a encontrar en la ventana de enviar en la parte inferior hacemos clic y se nos despliegan estas opciones adicionales no vamos a verlas todas en detalle pero sí que es importante recalcar esta de opciones de alimentación que lo que podemos personalizar es si queremos que cuando finalice el corte el tapete regrese hacia nosotros o siga avanzando, esta opción de cargar material o de que siga avanzando el material lo vamos a utilizar mucho cuando cortemos materiales sin utilizar el tapete de corte también tenemos otras opciones que están un poquito mal traducidas como por ejemplo mostrar la configuración de algas en realidad es la traducción de width que es solo de las líneas de pelado también tenemos clasificación de tapones que en realidad se refiere al stippling o punteado pero a lo que voy es algo que os puede interesar muchísimo que es esta opción de aquí que dice orden de los encargos de corte y aquí podemos elegir como queremos que la máquina vaya cortando nuestros diseños tenemos la opción de no optimizar, de maximizar la velocidad para que trabaje lo más rápido posible y lleve menos tiempo, tenemos la opción de minimizar los movimientos del rodillo y también el que empiece por los contornos interiores a la hora de realizar nuestros cortes así que que sepáis que en la ventana de enviar también tenemos un panel de preferencias bueno pues hasta aquí este vídeo con 5 trucos sobre el programa de Silhouette Studio espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad así que no olvidéis dejármelo en los comentarios si os ha gustado el vídeo como siempre os digo darle a like si no os habéis suscrito a mi canal os recomiendo que os suscribáis y de nuevo os vuelvo a recordar esos otros vídeos que tengo donde comparto una serie de trucos con vosotros hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!